¡Ay, cabrón! Es el... ¡Ay, mujer! YouTube, bienvenidos sean a este nuevo capítulo de Bramble. Y pues bueno, vamos a seguirle donde nos quedamos, que no me acuerdo dónde fue. Pero bueno, estamos jugando a Bramble porque íbamos a jugar a Way Out hoy, que estamos haciendo stream. Pero la puerca de Manu no vino. Entonces, mi pedo dijo el señor del saco. Vamos a ver. ¡Ah, cabrón! No me acuerdo de esta parte, amigos. O sea, sí me acuerdo que entramos por acá. Pero no me acuerdo. Sí. Ah, no, sí, sí, sí. Sí es por ahí, sí es por ahí. ¡Confirmo, confirmo! ¡Confirmo! Este, ¿me lo permites? ¿Me lo permites, padre? ¿Wey? ¿Estás bien? Sí, es que me duele un poco la cabeza. Ah, no, hay pedo, güey. No, 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 a todos nos pasa. Dice... Dios Valsig. Creo que dice God, ¿eh? Y God es Dios. Está muy God, ¿no? Por aquí no. No, parece que son todos los libros, ¿eh? Con permiso. Ah, no, mami. ¿Nita? Ah. Pinche niño. Ahí está, ahí está, ahí está. Es que, es que se mamó, güey. Este cabrón se pasó de burger. Ah, por acá, por acá. Y aquí, ¿qué fuck? ¡Ah! ¡Qué putazo, güey! No toqué a los corpos porque capaz si se levanta bomba. ¡Ni madre, güey! ¡Ni mergas! ¡Eh, eh! ¡Corre! Ok, ok, ok. ¡Ay, cabrón! Ah, yo pensé que sí, 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 sí iban a pasar. ¿Por dónde es? No veo por dónde es. ¡No mames! ¡Hijo de la chingada! ¡Ay, corre, bastardo! ¡Corre, corre, 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 corre! Lo van a pasar, lo van a... ¡Claro que lo iban a pasar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, señor! Deja la piedrita ahorita y yo... ¡Chilo de sol! ¡Ay, cabrón! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Ah, no, son pedejos! ¡Pero, todos son pedejos! ¡Pero, yo, todos son pedejos! ¡Pero, yo, todos son pedejos! ¡Ah, porque... ¡Ah! ¡Ah, mi pata se atornó! ¡No mames, güey! ¡Pincha tensión sexual! ¡Hola, madre! ¡Ay, güey! Solo y triste bajo el sol En la playa busco amor Debiá haber Un lugar Para mí A ver, aguanten Déjenme ver Si tengo los ajustes bien Porque cambié el micrófono ¡Todo correcto, amigos! ¡Todo correcto! ¡Una disculpita! ¡Ah! Pensé que me iba a caer, güey Por eso que te como... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto? Otra muñequita, güey ¿Qué es esta mamada? Me va a salir un logro ¡Logro! ¡Eh! ¿Cómo está Figuring? Encuéntrame esta ¿Cómo? ¿Esta, cabrón? ¿O qué pedo? Y subió Y subió ¡Ah, no mames! ¡Es un eclipse, güey! ¡Esa madre es un eclipse, güey! Ok, ok, eh Cuidado ¿Me callo? ¿Me tendré que mover? No, me parece No, no, no me tengo que mover Mucha pinche luz A la chingada Ni hablaron, güey Ahorita sí me callé Y ni hablaron Y cuando no me callo Hablan hasta los codos ¡Qué frase de abuelita, verdad! ¡Ay, cabrón! ¡Cabrón, a ver! Perdón, me estaban escuchando ¿Cómo llegó ahí? No, pues está cabrón el pedo No, no me dejé ir para acá Es por acá, güey Ok, ok Ni idea, amigo Pues vamos a ver, güey Esa es una parte muy parecida A Resident Evil 4 Neta, güey Así de parecida Así se ve Leon En su lanchita Rámale, hijo ¿Hijo? Oye, hijo Oye, por tu alma ¿Por qué? Oscurece y después Se ilumina ¿Es por el eclipse? Supongo que sí, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa? Alguien que me explique, porfa ¡Ah, no mames! No seas mamón, güey ¿Qué pedo? Otra vez tus mamadas ¡Ah, no mames! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¿Y qué puta? O sea ¿Qué puta hago? Ok ¡Ah, no mames! Se me vi maldito este cabrón Ay, no sé Ahí va este Ahí va este Ah, chingas a tu madre What the fuck ¿Para allá? ¿Para allá? Ese güey va a sacar mamadas Ay, ¿qué hago? Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, su madre Ah, chingas a tu madre Evita las ratitas Evita las ratitas Evita las ratitas Voy a dar Primero en el izquierdo Luego en el derecho Y así sucesivamente Sigo avanzando Y así sucesivamente Me cuesta calcularle a ese pedo Ay, mi ojo De hecho no puedo voltear Ok Con eso cancelo Ah, está atrapado en su mente Wow Pero qué locuazo, güey No me lo imaginaba Atrás de ti, morro Y ese güey ahí Y ese güey ahí Así como Derrame más rápido, cabrón Ah, su Los pinches ojos así No, mames Están bien bastardos Siento que me va a sacar Otro pinche susto Este pendejo A la madre Siento que me va a sacar Un susto del pendejo Otra vez ¿Neta? Hijo de la... No cayó La madre Ah, la madre Hace para allá Hijo de tu pinche madre Ah, jajaja No mames Eh, sí le di Sí le di Madafaka No mames No mames Vámonos 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 Ah no mames Yo me estoy mareando Ya aguanta Ya me estoy mareando No seas malo, güey, aguanta Ah, él está mareando el vato, güey Pinche niño jefe Está valiendo pitoniza por el oro Bienvenido, extraño Viajero Mira Y ya se está reponiendo Güey, no mames, no veo que lleguemos a esa pinche isla, güey No mames Vale Quita tus asquerosas manos de mi pinche cabecita No, güey Aguanta, güey Joder Ahora casi no se ven, mamón Ay, ay Ay, puto Ok, cuidado Ah Máscame esta No, tampoco Ay, cabrón Ay, mujer La gente anda diciendo Ay, cabrón Que son marao, que son marao Que se vaya marao, que se vaya marao Ay, mujer No, mames Este de mi Master Máser 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 Puto Ok Dale, 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 dale Dale Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Atento Atento Jamás te cago Vámonos, ámonos, 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 ámonos Ah, me está picando A huevo Y dice Pesta Agárrame esta Oye, eso no le mueve, vale, mal Escapa de pesta O sea que no lo matamos A ese sí no lo matamos A la anterior, güey, al anterior Que pasaje más Ah, ok, me cayó Ahora sí, me cayó Ya estamos cerca del final, eh Si no es que este es el final, veamos Ahí sí, chinga tu madre Nada más lo dejé tantito y ya Ya, por favor O sea, neta, tenía que darle Tres pinches fotocitos nada más Para que ya Chinga tu madre Chinga tu madre El Brambi Vámonos Sal, amigo Vámonos, recio A ver si este es el final Ah, cabrón ¿Qué ha pasado? Esta culebra, este pedo Esta culebra ¿Es sangre? Es sangre, güey Neta Chale, güey Está cabrón Es la montaña, güey Es la misma montaña Pero está de la madre Es la montaña que soñó Desde un principio O en donde estuvo Desde un principio Pero está del culo Pero está del culo, güey ¿Aquí va a ser el jefe final, güey? ¡Ah! ¿Mas? Al llegar al象徒 Olah se sentó en loafol No podía evitar a su hermana de ser tomada. No podía evitar a la mujer de derrotar a su hijo. ¡Pesar porque se comieron sus chilaquiles! ¡Pesar porque se comieron sus chilaquiles! Ahora la montaña estuvo antes de él. Y esperaba que pudiera pedirle a sus perdidos. ¡Ay! Oh, tío. Es el final estoy seguro. ¿O no? Yo digo que es el final. Si es el final... pues ya wey. Pues lo terminamos ya. ¡Corre, niño! ¡Corre! Él había llegado al final que Tuva le había apuntado hacia él. Ahora, entrando en las ruedas de la montaña... ...Duriman estaba listo para encontrar a su hermana. Es que no me aparece ni una X. Ah, pasé por ahí hace ratito. ¡Qué maman, güey! Yo por ahí pasé la mirada y le salió a matar. Y el niño así bien ensangrentado. Aquí aparecen unas armaduras poseídas. Ah, aquí está este güey. ¿Qué pasó, Maestro? ¿Qué mandamos? Ahí está lo del Rey. Ahí está lo del Rey. Y a la fin de su sabiduría, el rey Nils vino a una casa de la hermana de su reino. Se cayó a sus dedos, pidiendo a la hermana para ayudar a curar a su hijo. Y ella concluyó. La hermana explicó que la hermana tenía un poder tremendo poder. Que podía ser muy caro para la bien. La hermana explicó que la hermana de su reino de su reino de su reino de su reino. La hermana de su reino de su reino de su reino. La hermana de su reino de su reino de su reino. La hermana, que ha venido a visitar al reino y al reino, miró la escena de la hermana de su reino de su reino. Ella creó una montaña sobre el reino de su reino de su reino de su reino. Y hasta este día, los trozos todavía le dan como un reino de su 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 reino. No vengo por acá, güey. ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Ah, no? Oh, ¿pero qué es esto? Entonces ya estamos en el castillo, por decirlo así, ¿no? Estamos en donde vive el reino. El reino. Tú siéntate, mi amor. No hay pedo. Total, tu carnada, pues ya. Posiblemente ya esté más que muero. Está el rey y su hijo. El rey y su hijo. Ah, muchos mosquitos, güey. La reina y el rey. Y así sucesivamente. Faltan manes y eso está mal. Ah, no. Ok. Vamos a ver. Vamos a investigar, güey. ¿Qué dice? Oh, ¿qué tengo que agarrar? Mamata. No. No parece que quiera hacer nada ahí. No. No parece que quiera hacer nada ahí. Ay, ajá. Ahí está. Una, una para el relojito. Ay, qué silvestre es. Chingados, güey. ¿Qué hago? ¿Ya me perdí? ¿Pero? Pues bueno, amigos y amigas. Hasta acá lo vamos a dejar en este capítulo de Bramble. Yo creo que ya el siguiente ya es el final. Estoy casi seguro. Pero bueno, ahora sí. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Si te gustó, regálame tu like. Compártelo con tus amigos. Porque eso me ayudaría muchísimo. Y pues bueno, por mi parte eso ha sido todo. Un beso, un abrazo. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Bye.